Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y si en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no tratar es ganar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrollártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al estricto Vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' hacerlo otra vez contigo, que rico Mándame location, yo le caigo, que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Es esa bola caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Malo es sentirse mal, los panties siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, pa' mi cosiquita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro por la perrerita Tu boca sabe a caramelo, si soy la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela y aquí te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, ay, mucha maldad pero es fina y eso sabe dulce Como golosina baby, yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores que no vuelve y comete, siempre quiero comerte Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero This is the remix, el negrito caro Karol G, Mike Powell Dímelo, Thay High music, high flow High alquimico Dine y Aso Pá 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 Gracias.